Vamos a hacer la demostración. Quiero que me ayuden aquí, si vienen Carlita, Chaban, todos, porque esto está impresionante. Primero, primero, vamos a hacer esta muy sencilla para él, porque para mí no. Buenos días, un placer. Ahí está, muchas gracias, Carlita. Lo voy a hacer con los ojos, Junior, a ver si te puede tapar los ojos. Voy a decir las cantidades que voy a escribir al azar. Vamos a escribir unas cantidades al azar y él las va a sumar inmediatamente. Les pregunto a ustedes cuánto es y él las va a decir inmediatamente. Junior, ¿estás listo? Estoy listo. Voy a decir las cantidades. 25 más 32 más 65 es al azar, más 45. ¿Cuánto es? 167. ¿Qué? 167 inmediatamente. A ver, no lo quiero hacer porque no. Sí, a ver, tú dime. Yo voy a inventar. ¿Quieres que decir el número? 750 más 20 más 10. 780. No, bueno, pues ya estaba más fácil. Pero más rápido. Bueno, vamos a hacer. Vamos a cambiar este. Este está bien. Ya te puedes quitar eso. Este es impresionante y quiero que lo vean. Este es un sistema que ya existe. O sea, existe la computadora. Usted se puede meter. Es un programa que ya existe. Un software. Un software. Ya te van a pasar números rapidísimo. Ok. Él los va a ir sumando. ¿Van a ser cuántos números van a pasar? Van a ser 10 números a 3 décimas de segundo. A 3 décimas de segundo, 10 números. Él los va a sumar. Quiero que los vean ustedes junto con él. Yo le tengo que poner aquí a estar y él los va a sumar. Y nosotros tenemos que decidir cuánto es al final. Y ahí está. ¿Cuánto es? Madre María. Madre María. Ya saben yo. Yo me acuerdo de 30, 70, 10, maná. ¿Cuatrocientos? ¿Yusnier? 400. 549. 549. A ver, ¿cómo lo checo? Le voy a poner aquí check. Tengo que poner aquí el número, ¿no? Ajá. Acá pones el número. Aquí. 549. No, bueno, ¿así con el cero? No. ¿549? Le pongo ok. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Oh! ¡Vienen a hacer otro rápido! Sí, 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 por favor. Ahora los vamos a hacer más difícil. A ver, que se me pegue algo. ¡Tres dígitos! ¡Tres dígitos! O sea, te voy a subir la capacidad. Mira, ahora son en lugar de dos dígitos, tres dígitos, diez números. ¿Estás listo? Sí, a ver, dale. ¡Ay, yo sí! ¡Qué bárbaro! Espérame, 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 espérame. ¿Esto es totalmente? ¡Díganme! ¡Aleatorio, es aleatorio, aleatorio! ¡350! No, pues te estás inventando. 3190. ¿Y un chico terminaba en 19? ¿Yusnier? 5469. 5469. 5469. 5469. 5469. ¿A los números? No, ¿de verdad? 5469. 5469. ¿Señores? ¿Sí? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Amigo, no! ¡Amigo, venga! Yo no puedo creer todo. ¡Baja! ¡Dio, no! ¡Qué mucho me hubiese gustado tener cerrado en la clase de matemática! ¡Papí! ¡Este es el... ¡Es profesor de matemática! Este debe ser el peor marido, porque debe contarte todo. Oye, Carlita, ¿cuándo naciste? 11 de mayo del 76. ¿Del 76? ¿Sabías que había sido un martes? ¿Un martes? Sí, un martes. Que vengan con nosotros. Gracias por enseñarnos. Para traer al mundo. ¡Familia hispana, señores! ¡Familia hispana, señores! ¡Familia hispana, señores! ¡Felicidades!